¡Hola! El video del día de hoy continuamos con el December Daily y hoy vamos con el día número 15 que voy a utilizar como base esta bolsa que es para documentar el día número 16 así que por lo pronto lo vamos a tapar. Entonces dejé por acá la abertura y tengo por aquí esta fotografía que imprimí en tamaño grande y este día pues estuve editando y subiendo bastantes vídeos a mi canal que ya los irán viendo, bueno la mayoría ya los vieron, que recuerden, a veces se me olvida, pero ustedes están viendo en el 2020 entonces todos estos vídeos ya van a estar arriba. Entonces sí, tengo este velum que corté al tamaño, le puse aquí unos circulitos para reforzar y que no se vaya a romper porque pues el velum es muy delgadito y tengo por aquí este papelito que es muy lindo que me di cuenta que estaba utilizando los mismos papeles una y otra y otra y otra vez y en el 12x12 hay como todavía otros 10 que no he ni siquiera arrancado. Entonces es lo que estoy tratando de hacer, utilizar los papelitos que no he utilizado en vez de estar repitiendo los mismos. Y pues este es uno de ellos, así que lo voy a poner por aquí y se me hace que lo voy a poner por debajo del velum para que este quede un poquito más opaco porque arriba voy a poner un poco de decoración. Entonces sí, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!